Soy Rafael Moreno Aranzadi, pichichi, ya me conocéis. Yo nací aquí, bueno, aquí, aquí, aquí no, aquí estoy yo, pero yo nací en Bilbao, en plena calle Santa María, en el casco viejo. Mi padre, cuando yo era pequeño, fue alcalde de Bilbao. Y mi tío, ¿sabéis quién era mi tío? Miguel de Unamuno, que podía salir mal. Me fui a estudiar a la Universidad de Deusto Derecho y no probé ni una. Pero afortunadamente me fichó el filial del Atletic y un año después estaba jugando con los mayores. Dos años después había metido dos goles al Real Madrid en los primeros diez minutos en la Copa del Rey. Ahora, pues aquí yazco desde 1922. Sí, unas ostras en mal estado. Las iba comiendo y iba diciendo, ostras, ostras. Pues mira, aquí estoy con otros ilustres de Bilbao, como Casilla Iturrizar, su marido Tomás Epalza, también está Gabriel Aresti, el escritor, un político, Indalecio Prieto, y un campeón de motociclismo, como era este de los años 70, que murió en un grave accidente, Santi Herrero. Aquí estamos todos, unas fiestas. Ah, también está Eulalia Baitúa, que tiene como vosotros una cámara de esas y no hace más que sacar fotos. Bueno, pues ala, ya sabéis, venid que os contaremos historias, ¿vale? Ah, y una última frase para terminar. Ya sabéis, comer fuerte, beber fuerte y reír hasta la muerte. ¡Venga, vamos!